Y seguimos, seguimos en Radio Abrazo TV en Cultura Nación y la cultura sigue estando en Nación, claro que sí, y ahí estamos en el teatro porque el teatro es grise y el teatro es color y el teatro es alegría y vamos a hablar con Isabel Cabán, ¿cómo te va Isabel? ¿cómo andás? Bien, muy contenta, un hermoso estreno el de El Almirante esas cosas que llegan al alma de un actor, viste la gente aplaudiendo de pie pero lo que pasa es que El Almirante es una obra maravillosamente escrita y dirigida por Daniel Kessner y bueno, es el desguace que es el teatro que está en México y Colombia, es como mi casa hace muchos años y que hago muchas obras ahí, bien, muy contenta Y bueno que se haya abierto esto de la pandemia y bueno, a la gente vuelva al teatro, ¿no? Claro, por supuesto, fue muy importante para nosotros, es importantísimo Y nosotros estábamos por restrenarlo y después, bueno, se tuvo que postergar por la pandemia y fue muy duro para todos los actores, para toda la gente del teatro, para toda la gente del arte en general, ¿no? Exactamente Pero bueno, ahora estamos llenando las carteleras Hay muchísimos estrenos del teatro independiente, es una maravilla verlo porque claro, hubo muchos planes postergados, viste Claro Y muchas cosas que ya estaban listas para presentar ¿Ves algún cambio en el público ante la pandemia y ahora? Y hay mucho público, hay mucho público para el teatro en este momento Creo que, no sé, yo no soy socióloga, no puedo ser estudiosa de eso no tengo elementos más que intuitivos pero me da la impresión de que todo ese síndrome de abstinencia que vivimos nosotros la gente del arte, del teatro, también lo vivió la gente, viste, el público Entonces ahora es como un revival, ¿no? Claro, qué bueno Eso es bueno, ¿no? Que la gente vaya al teatro y contanos un poquito sobre la obra, sobre tu trabajo, tu papel ¿Querés que te haga un pequeño texto de cuando empiezo? Dale Bueno, era un dios A donde iba él era un dios No lo llamaban por el apellido, no Era el almirante Así, a secas, como Guillermo Brown Había que verlo con su uniforme blanco Parecía un dios Un dios Un día llegó sin los botones de la chaqueta La gente, en su afán de tocarlo, se los había arrancado Todos lo querían tocar Todos los querían estar cerca de él Porque era como estar cerca de Dios ¿Se lo imaginan? Con la chaqueta suelta Pobre Parecía un descamisado ¡Judo él! ¡Jajaja! 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 Bueno, ese es el principio Qué bueno Qué interesante, ¿no? Es atrapante Está bueno que hagas ese pedacito para que la gente se enganche más, ¿no? Se enganche ¿Cómo sigue? Claro, para que vengan de qué viene la cosa, lógico Claro Interesante ¿Y te costó mucho ser este personaje? No, no Porque en realidad esta obra es un restreno Yo la habíamos hecho hace unos años Tuvimos tres años en cartel con esta obra Y bueno, con el director y yo teníamos muchas ganas de reponerla Y sí, la primera vez que cuando empezamos hace ocho años a hacerla Fue un placer trabajar Por las características de la obra y por las características del director De Daniel Keschner Que es esos directores que te van llevando de la mano Con respeto, sin imposiciones, que te dejan crear Y que cuando uno va con una propuesta Me pasó muchas veces Yo decía, mira, estuve pensando que esto hacía sac Hacelo, me decía Yo lo hacía Y bueno, servía o no servía, viste Pero Te dejaba libertad en el personaje Libertad en cuanto a mostrar Proponer, viste Él me proponía algo, lo probábamos O yo había tenido otra idea distinta Algo me decía, bueno, hacelo A ver, a lo mejor O sea, no había En ese sentido no había ningún tipo de cosa dictatorial De imposición, de imposición, todo lo contrario Y cómo hace un actor para recordar todos los días Vos lo haces los viernes Lo hago los viernes Y es un monólogo de 50 minutos Y repasás el libreto todos los días por las dudas Todos los días Todos los días Yo me repito todos los días El texto completo Mentalmente Todos los días En ese sentido Este, hay que tener mucha disciplina Sí Y alguna vez ¿Alguna vez te pasó De que te olvidaste de la letra De alguna obra? Sí, sí A veces te pasa Lo que pasa es que Cuando estás haciendo una obra Que son varios personajes Tenés la ayuda de los otros actores Que por ahí te tiran una soga Claro Te ubican Viste Y ya está Y uno rebobina En casos míos Solita mi alma Lo tengo que resolver No tenés ayuda Tenés tu propia ayuda Exactamente Claro Es una aventura Una aventura maravillosa Pero es hermoso el teatro Es hermoso Hacer teatro Y ver teatro También es hermoso Sí, sí, sí Hermoso Y ahora estoy Por estrenar En La Mueca Que va a ir los domingos A las 20 horas Dintel Que es Con textos de Florencia Aroldi Y son cuatro historias Cuatro historias Con Algunas las dirige Florencia Aroldi Otras otros directores Y este Y esto se va a estrenar Son más o menos Dura unos 15 minutos Cada una de las obras Es un texto hermoso Y el equipo Muy bueno Excelentes actores Excelentes directores Sí Qué bueno Guillermo Parodi Julia Funari Que son los otros directores No, no Hermoso Así que también los invito a verlo Vale Domingos Domingos A partir del primero de mayo Domingos 20 horas En La Mueca Perfecto Domingos entonces A las 20 horas ¿Dónde está la decena de dirección de La Mueca? Por las dudas que algunos La Mueca En La Valleja Y Cabrera La Valleja y Cabrera Perfecto Así que bueno La verdad que está muy interesante Para ir a ver el Almirante Es de una Sí, sí No se nombra Podés sortear entradas Entre tus oyentes Que los Dos entradas gratis Podés hacerlo Y bueno Y me gustaría también Que vos la veas ¿No? Obviamente Nosotros estamos en Manuel Plata Pero cuando ellos Ustedes vengan a Manuel Plata Seguramente en algún momento Van a venir para acá Y vamos a estar Pero muchas oyentes De Buenos Aires Van a ir seguro Porque la radio Siga a todos lados Así que bueno Te deseo lo mejor a Mar Me alegra Me alegra que te haya ido bien En el estreno Y Gracias ¿Hasta cuándo está la obra? No, no Hasta que el público Nos acompañe Hasta que el público Nos acompañe Perfecto Así que bueno Sigan acompañando Sigan acompañando A los actores De Al teatro Digamos En general Y vayan a ver El almirante Y Hay mucha gente Que suele ir Varias veces A ver la misma obra Así es Así es Así que vayan Todas las veces que quieran Lleven amigos Y aparte Es un horario Viernes a las 20 horas Los domines Sí Los viernes a las 20 horas Los viernes a las 20 horas Está lindo Para después Termina Pongámosle 21 horas Sí, sí 21 horas Sí, sí Se van a cenar Después a charlar Un poco de la obra Así es Así es Para hacer un programa completo Muchas gracias Es una linda salida No, gracias a vos Y felicitaciones Gracias Hasta siempre Y así es